Música Música Dime Elena Tía, no te puedes perder esta fiesta que es tu amiga Y además lo habíamos planeado desde hace tiempo y dijiste que sí Ya tía, pero es que esta rica es muy celosa conmigo y no quiero perderlo por una fiesta, la verdad Es que nunca sales con nosotras Cada día te alejas más y no queremos perder la amistad por el niño Bueno, venga, vale, iré Eh, Gordi, que me amonas el cumple de Lucía y que voy a ir con la niña de la hipoteca Pues ahí nos veremos ¿Cómo que nos veremos? No vas a ir tú sola, ¿no? Claro que no, voy con mi amiga ¿Y ya está acabada otra hombre? No, otra hombre no, voy a pasármelo bien con ella, hace mucho tiempo que no quedo con ella Bueno, no, tendré que ir yo, ¿no? ¿Tú para qué? Mira, haz lo que quieras, ya está No hombre, si te vas a poner así me quedo en mi casa y ya está Pero ya estás igual Es que siempre estás igual, tío Ya estás lo que quiero Pues ya estás nos voy, quédate a gusto Vamos a ver Hola mamá Hola, reina ¿Qué estás combinando? Pues pizza, no me habías dicho que quería pizza Es que huele genial, ¿eh? Pues te quería comentar una cosilla ¿Qué es? Es que esta noche voy a celebrar el cumpleaños de Lucía a la discoteca Zafiro Ah, vale, muy bien ¿Quiénes vas? Vamos con las niñas, Carla, Elena y Lucila ¿Rista no vas? No, Rista no Vale, tendré mucho cuidado, ¿vale? Ya, cualquier cosa te escribo Vale, ¿y a qué hora vais a venir más o menos? Pues no lo sé, a las cuatro Tú me avisa Sí Y sé que ya recogiste, yo le voy, ¿vale? Vale, mami Tiene miedo cualquier padre de la luna, Miguel y ya está Lo que quiero Vale, ya Un besito ¿Estás bien? Sí Hombre, Adichas, ¿qué haces tú por aquí? Buenas, suegra, ¿estás por aquí bien? No ¿Dónde estás? Bueno, el cumpleaños de Lucía ¿Y tú no sabías nada? Sí, es verdad ¿Dónde lo he celebrado? En la discoteca, Zafiro Vale, perfecto, pues gracias ¿Quieres entrar? Sí, va, que va, me voy y ya ¿Duro? Sí Bueno, pues ya está Adiós Adiós Tía, ¿cómo que te ha dejado tu novio venir? No, no me ha dejado, pero he venido sin decirle nada ¡Esta es la tía mía! Bueno, que tampoco tienes que estar pidiendo el permiso, que no es su dueño ¡Esta es la tía mía! ¡Viva! ¡No, no, 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 no! ¡Viva! ¡No! ¡Joder tía! Richard no pare de escribirme, me va a matar. Pues tía siempre la tiene que liar, no le contesto y vamos a seguir la fiesta. Eso tía, pásale. Estás bien tranquila que no te va a pasar nadie, ni te va a pillar. Y si te pasa algo estaré en una fiesta para defenderte. Vamos, que le busco una arruinada. Esa es Richard, vamos a decirse la mía. Quilla, quilla que estáis a Richard. Que sí, que lo he visto muy enfadado. ¿Cómo va a ser el sauna para estar aquí? Que sí, que estáis. Espera que voy a ver las cosas a ver si se calma. ¿Qué es el sauna para estar aquí? Es el sauna mía, quiero que no me lo digas y no quieras malos rollos conmigo. Te lo voy a decir, pero si me prometes que no lo va a hacer nada malo. Te lo juro por mis muertos que no le voy a hacer nada malo. Venga. Acá me mientas, ves como no puedo confiar en ti, es que eres una puta. Richard, te prometo que no lo voy a hacer más tanto. Relaja, ¿y tú quién te crees para tratarla así? Niño, tú no tienes ni una vergüenza. ¿Tú quién te crees para maltratarla así? Mira, que nos vamos de aquí. Que la dejes, que te dijo que se iba con su amiga. ¿Qué te sientes, grasa? Yo te voy a tomar la silla. ¿Pero esta niña no se cree que puede conmigo? Mira, niña, yo creo que aquí todas y todos podemos contigo, ¿sabes? Exacto, porque un hombre que maltrata no es nada ni nadie. Así es que se va eres tú. Sí, hombre, le vas a hacer caso a un par de pringos. Sí, le vas a hacer caso. Porque aquí el que sobra eres tú. Sí, le vas a hacer caso a un par de pringos. Sí, le, vas a hacer caso a un par de pringos. Sí, lo es por qué no te crees para tratarla así? Sí, lo es por qué no te crees para tratarla así? ¡Eso es! ¡Ale! ¡Manda! ¡Vamos ahí! ¡Ale! 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 ¡A ver que hay nada mía! ¡Con la libertad! ¡Ale! ¡Ale! ¡Agua! ¡Ale! 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 Tía, habíamos planeado de ir de fiesta, ¿por qué? Hola mamá, ¿qué vienes? ¿Qué haces tú aquí? Hola, ¿y mi hija está aquí? No, ¿tenés cumpleaños? ¿Tienes cumpleaños? ¿De la amiga? Si no me ha dejado, si ha venido sin decirle nada Está nuestra mía ¡Eh! ¡Quilla, quilla, que está ahí arricha! ¡Quilla, esta no para atrás, no para atrás! ¡Espera, espera, te quita la gaja! ¡Este dijo que se queda con su amiga! ¡Hola! ¡No a eso!